Francisco Javier García dio unas declaraciones que han sido criticadas en el PLD y que han sido aupadas en el PRM. Todo depende de quien emita la información. Si es un PRMista va a decir que Francisco Javier está tirando la toalla, reconociendo la inminente derrota de su partido en las próximas elecciones. Pero si se trata de un PLDista, pues la nota saldrá con tintes de indignación. Voy a someramente la cita. Francisco Javier dice que hay un 30% de acuerdos de cara a la alianza a nivel municipal, pero que él reconoce que en sentido general el PRM tiene la ventaja en un 70% de cara a las elecciones municipales. Son estas las declaraciones que las sinteticé, pero básicamente es eso. Que han sido aplaudidas insólitamente en el PRM, pero que han sido atacadas en su propio partido el PLD. Ahora bien, Francisco Javier García es un estratega al más alto nivel y no es verdad que él iba a cometer un error de esa magnitud como muchos en el PLD le quieren ahora mismo como que señalar que el compañero Francisco Javier metió la pata por todo lo hondo que sea posible. No, no fue un error lo que él cometió. Fue un mensaje que le envió. Lo que pasa, lo que ocurre es que ustedes no han querido ir un poco más allá. No han querido interpretar, no han querido ejercitar sus neuronas y en el PRM lo han tomado lineal a su conveniencia. Francisco Javier García lo que está manifestando, tomando como ejemplo ese 30% donde él dice que la alianza va a ganar versus ese 70% en donde él reconoce que el PRM lleva la ventaja, lo que él está planteando es que el PLD va rumbo a una derrota si no termina de pactar alianzas en ese 70% que de los municipios, alcaldías, etcétera, todo eso, que va a competir de tú a tú con el PLD y la fuerza del pueblo dividida. Es decir, nosotros unidos vamos a ganar en un 30% de esos municipios, pero yo admito que el PRM lleva la delantera en un 70%, pero qué casualidad que ese 70% en donde él señala que el PRM va a ganar, el PLD y la fuerza del pueblo aún no están unidos. Entonces, lo que él está diciendo no es ni siquiera al público en general, mucho menos al PRM. Lo que él está enviando de manera pública es un mensaje a Danilo Medina y al grupito que no quiere la alianza en el PLD y les está diciendo a ojos y oídos de todos nosotros que tiene que terminar de concretizarse esa alianza en un 100% para que el PLD y la fuerza del pueblo puedan darle batalla al PRM. No es otra cosa, señores. Esto también puede servir literalmente como un ultimátum para Danilo Medina. ¿Por qué tenemos que decirlo? Danilo Medina y su grupito son los, 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 las piedritas, no, las rocas más bien, las rocas en el zapato para que esa alianza culmine. Una alianza que hasta ahora hay que decirlo va manga por hombro. Una alianza que lo que usted puede ver de ella es como que como que se pactó para tener al enemigo más cerca y así poder disponer de él. Una alianza que si las cosas siguen como van y con todo lo que he escuchado, esta gente terminará haciendo un papelazo. No dudo usted que esa sea otra razón u otra de las razones por las que Francisco Javier dijo esto. No pertenecer él al grupito que quede en ese papelazo. Y si el asunto sale mal, después él tener constancia de que él advirtió de que no iba a bastar con ese 30%, sino que la alianza tenía que incrementar para tener una mayor posibilidad de ganar en otros lugares. Así que no es verdad, señores, que Francisco Javier iba a saltar con eso. Dice que por error, me equivoqué, se me fue. No, no, no. Ese es un estratega, hay que reconocerlo. Nos caiga bien o mal, pero Francisco Javier es un estratega y es uno de los cerebros que más sabe de alta política en el PLD y el país. Hay que reconocerle eso a ese señor. Cuando yo vi esas declaraciones y comencé a escuchar a la gente diciendo que él se había equivocado, dije, no, pero espérate, vamos a poner un poquito de sangre fría a todo esto. Vamos a ver. Dos o tres minutos reflexionando y llegué a esa conclusión, que sin dudas es la certera. Es la, como dicen en Puerto Rico, la real. Esa misma. Señores, tenemos un nuevo proyecto, Foco Público, nuestro nuevo canal de YouTube. Entren, dejé el link para que entren al canal en la descripción de este video. Entran, pueden ver el material que tenemos hasta ahora y de paso se suscriben. Apóyennos en este nuevo proyecto y por acá en este canal se pueden suscribir si no lo han hecho. Pueden compartir y comentar este contenido. Gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Esto es Donde se cae el show, el hermano menor de Impolíticamente Correcto. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público, entren ahora mismo a Foco Público, el link está en la descripción de este video. Foco Público, entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este, vamos a ver, este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional, tenemos Impolíticamente Correcto, que es este, tenemos donde se cae el show, el otro canal, está la quinta pata también, las colaboraciones con Iván Gatón y ahora Foco, Foco Público, suscríbanse, apóyennos y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida, también con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos, también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies, tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de película, camiones eléctricos, todo esto en el 829-741-3061, Resorte Media. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo, nosotros continuamos al pie del cañón. Definitivamente el presidente Luis Abinader ha perdido definitivamente a un gran aliado, un aliado político importantísimo que lo llevó a ganar la presidencia y de la forma en que se gana la presidencia aquí con el apoyo de la oposición que es implícito por debajo. Oye, ¿se puede decir que Lionel nunca ha perdido? No, Lionel nunca ha perdido. Lionel nunca ha perdido, porque cuando perdió el poder el PLD en el 2000, pues no fue él, él no era el candidato. Entonces, Lionel Fernández ha hecho unas declaraciones en las cuales si usted es una persona sensata, si usted es una persona que piensa en frío y ve la situación del tema del cierre de la frontera de Haití como algo integral y algo que primero es un tema económico, un tema empresarial, un tema que tiene muchísimas implicaciones y de último sería lo del nacionalismo, que para mi gusto el nacionalismo al final del día es un constructo social y no sirve de muchas cosas. Bueno, él manifestó que la última de las medidas que se debieron tomar fue cerrar la frontera, quizás la medida ulterior. Se mostró de acuerdo con todo, de que hay que respetar el espacio, de que el río Masac no se puede usar, esto, aquello, aquello, aquello. Imagino que también es una declaración de Lionel Fernández poniéndose adelante con los votantes para que vean que él también es nacionalista. Pero lo importante, me parece que es lo más sensato, espérate, agotar vías diplomáticas. Eso fue lo que debió hacerse. Y este caso, y me parece que Lionel Fernández hizo una observación que me parece lúcida, llevó a colación el nombre de Roberto Álvarez, el canciller. Él dijo, él sabe muy bien, porque fue embajador ante la OEA, que tú convocas a la OEA, se trata el tema, y todo eso. ¿Qué quiere decir? Que Roberto Álvarez, en esta crisis, ha sido el actor ausente. Yo no he visto a Roberto Álvarez expresarse. Yo no he visto a Roberto Álvarez activo, que si hay un momento donde él debe estar presente y debe ser protagonista, es en esta crisis. Y yo no he visto a Roberto Álvarez haciendo su trabajo como tiene que ser, que es de diplomacia. Bueno, pues entonces, es cierta la versión que había llegado a tus oídos y también a fuentes de Aneu Di Santos, de que él recomendó todo lo contrario a lo que se está haciendo. Me parece que es cierto. Claro, es así. Luis Abinader anuló el mecanismo de la democracia, perdón, de la diplomacia, para cerrar la frontera, o sea, lo apartó al canciller. Entonces, obviamente hubo conversaciones después de, cuando ya Abinader vio que la decisión no fue la más correcta, para que el canciller diera declaraciones, especialmente sobre el papel que salió a la luz, que Claudio Zet lo lanzó públicamente, donde está la firma del Estado Dominicano probando el canal. Allí querían convencer a Roberto Álvarez de que diera declaraciones sobre eso y que de cierta manera se echara la culpa del asunto y que esculpara al presidente Luis Benadero. Y lo que dijo, lo más que yo puedo hacer en esto es apartarme. Ahí está, apartado. Y yo no creo que se haya apartado solo, yo voy a insistir en la misma estrategia. Abinader quiere ser el único protagonista de este suceso. No, eso no es así. No, en este proceso, en este proceso, la mira de Abinader es ser presidente otra vez. Y no va a tener sombra en un proceso tan delicado como esto. Esto que está pasando en la República Dominicana con los haitianos es un tema muy delicado. Y no va a permitir que haya otros actores al lado de él para que se roben el protagonismo o vayan en contra de lo que él quiere establecer como estrategia para su campaña. ¿Leíste la última noticia? Dime. Luis Abinader le está rogando a los líderes políticos y a la oposición de que se unan con él para buscar una solución. Y esa fue la respuesta que Lionel Fernández le dio. ¿Pero tú crees que eso se van a unir? ¿Se van a unir? Pero espérate, ¿se van a unir? Obviamente, la oposición no se van a unir. No se van a unir, pero es una parte de él demostrar democrático, güey. Él demostrar que quiere que toda la clase política asuman la responsabilidad para poder resolver eso. Pero me estás diciendo que él quiere ser la única figura de esto. Sí, porque eso sí que es una falacia política, eso. Yo los voy a llamar para verme yo democrático y llamar a la unión de todos los dominicanos porque este es un asunto no solamente del PRM, este es un asunto de República Dominicana entero contra Haití. No puedo excluir a esos opositores. Déjame llamarlos a ser el hallante, pero realmente yo, Abinader, quiero ser el protagonista de esto. Porque ese tema lo tiene consciente. Abinader tiene miedo a esta hora, amigo. Sabe que fue una estupidez lo que cometió. Y Lionel Fernández, mira lo que dice Lionel Fernández ahí. Aparte de que, obviamente, le dice algo que todo el mundo sabe, lo que debió hacer, hasta yo lo sé, imagínate. Que debió agotar todo el procedimiento diplomático antes de llegar al cierre de la frontera, que el cierre de la frontera es un preámbulo a una declaración de guerra. Entonces, pero fíjate la recomendación que Lionel Fernández le da a Abinader. Le dice, ve al arbitraje internacional, que yo estoy seguro que vas a ganar. Es una trampa. Claro que es una trampa. Es una trampa. Al arbitraje va. Es una trampa porque nosotros, el tema internacional con Haití, lo tenemos perdido en la comunidad internacional. Aparte de eso, cuando vayas al arbitraje, hay unos investigadores que van a hacer una auditoría y se van a dar cuenta de que el gobierno tenía pleno conocimiento de la construcción de ese canal, de que hay un papel firmado, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? El tratado del 29 dice todo, no, no se puede decir, sí, pero, si ambas partes están de acuerdo, dale para allá. El papel del 21 es eso. O sea, estamos de acuerdo, no hay problema. Dale para allá. ¿Me entiendes? Lo van a perder el arbitraje. Pero Lionel le dice, pero va, ve al arbitraje. Pero ve, ve allá, ve allá. Acuérdate que una de las características de Lionel es eso, es decir, el ser el diplomático y el...